Mirá, venía mi hermano hoy al mediodía, con la moto, y había tratado de esparramar este pozo que hace dos meses, o dos meses y pico que está roto, arreglaron un caño de agua, y dejaron todo así nomás, bien, arreglan y dejan todo sin, en cualquier momento, en los días se cayó una señora, hace dos, quince días atrás se cayó una señora también, agarró una de las piedras de ahí y se cayó, entonces no queremos que ocurra más, yo vivo a la vuelta de aquí, vivo sobre calle San Martín, 843, doy a medicina para dar la cara bien, porque no quiero que nadie diga, no, esto lo está haciendo por político o por nada, nosotros vamos buscando que ni el intendente ni obra sanitaria tirarlo con nadie, que se hagan las cosas, que no dejemos desarmado, que se arregle algo y dejemos desarmado en la calle las cosas, porque no puede ocurrir esto. ¿Qué fue lo que le sucedió a tu hermano? Ahí se agarró la moto, él ve poco, y anda en la moto, anda en la cobranza, y pasó por aquí, se agarró una piedra de ahí, casi se ha matado, está todo golpeado, el pecho, peló los codos, se apeló la mano, se apeló todo, ahí recién lo llevaron al sanatorio los hijos. ¿A qué hora más o menos fue esto? Y fue acerca del mediodía. O sea, a plena luz del día. A plena luz del día. Él ve poco, la desgracia es que tengo un problema que tiene problema de vista él, hace muchos años, todos venimos igual, pero no es un caso de... Pero no puede ser que estemos pasando esto, que arreglen, que por favor, que no ocurran estas cosas, yo no estoy en contra de la Intendente ni con nadie, queremos que las cosas se hagan directas, como corresponde en total. Así que, esto hace varios días, me decís que... Casi dos meses, dos meses, y no sé si no hace más de dos meses que está pasando esto. Habría que consultar a algunos vecinos que estén disponibles, que digan las cosas, porque si no decimos las cosas, no las hacen. Entonces, hay que quejarnos, tenemos que quejarnos y hablar las cosas como son. O sea, que esto lo han abierto para reparar un caño de agua al cielo. Un caño de agua, sí. Ahí está una... Creo que la entrada es de acá a esta casa, ahí está el cañito adelante. Bueno, así que él está muy golpeado. Sí, está muy golpeado el pecho, ahí lo llevaron los hijos, lo llevaron al sanatorio. Ayer nos festejamos un cumpleaños de gusto, para estar renegando ahora. Bueno, pero va a andar bien si Dios quiere. Sí, si Dios quiere va a andar bien. Ahí nos tenemos en cama, va a partir de dos o tres días de trabajar ahora, por todas estas cosas que están ocurriendo. Que no quiero que ocurra más. A ningún vecino ni a ninguna... Tresondente que ande por aquí. Gracias, Carlos. Gracias, querido. Gracias por hacerme esta nota, eh.